La perfección que quería en sus obras hizo que cayeran en el olvido. El primer Cristo en la cruz que cinceló Miguel Ángel tenía una beta negra en el rostro que le llevó a hacerlo de nuevo. Una escultura que se descubrió hace siete años en una sacristía y que ahora, por primera vez, ha sido mostrada al público en una exposición que conmemora los 450 años de la muerte del genio no renacentista. Los museos capitolinos de Roma esconden un secreto en la pieza clave de esta exposición. La escultura de Miguel Ángel Nunca Vista es la primera versión del Cristo con la cruz. Estaba desplazada dentro de una sacristía y su descubridora se quedó de piedra al ver que se trataba de un Miguel Ángel. Pregunté si podía entrar en la sacristía. Esperé mucho tiempo porque nadie sabía dónde encontrar al sacerdote que tenía las llaves. Finalmente me dejaron pasar y me quedé sorprendida por la belleza de esta escultura. Una beta en el rostro fue motivo suficiente para el olvido. No era feliz trabajando en una pieza defectuosa de mármol porque era experto en mármol notable. Por eso dejó la escultura inacabada. Casi medio siglo después de su muerte, el genio sigue impresionando. Por eso esta exposición rinde homenaje a su cincel, al trazo de sus bocetos y el color de su pintura. Una muestra que devuelve a la vida las obras del genio del renacimiento.